Música Hoy les cantaré yo algo diferente Pa' que esta gente sepa que Dios Venció al diablo y no fue por accidente Fue porque Cristo lo derrotó Ya no me tengo que seguir yo preocupando Si el diablo viene y me hace creer que solo estoy Con sus mentiras ya me traía tan mareado Pa' nuevamente Cristo lo ha vencido hoy Dirás que me has vencido o que estoy derrotado Que me tienes herido y que me has engañado Para mí tus jueguitos me tienes sin miedo Aunque me veas chiquita tengo yo a Cristo a mi lado Ay, 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 piensas que voy a temer Ay, 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 no me vayas a asustar Le digo al diablo pa' que pude recordar Que Cristo lo derrotó sin vivir Que se le ha de parar Y ya me oíste diablo me empiezo